Para olvidar tu querer, negrita, para dejarte de amar, vidita, voy a tomar veneno para olvidar. ¡Un, dos, tres, va! Para olvidar tu querer, negrita, para dejarte de amar, vidita, voy a tomar veneno para olvidar. Y quiero que al morir tus ojos no lloren por ese amor que nunca supiste amar, supiste corresponder. Voy a tomar veneno para olvidarte, no quiero seguir sufriendo, quiero apagar el tormento, quiero morir, quiero apagar mi dolor. Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo, ¿por qué razón? ¿por qué me llegas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte, voy a tomar veneno para olvidarte, voy a tomar veneno para olvidarte. Para olvidar tu querer, negrita, para dejarte de amar, vidita, voy a tomar veneno para olvidar. Y quiero que al morir tus ojos no lloren por ese amor que nunca supiste amar, supiste corresponder. Voy a tomar veneno para olvidarte, no quiero seguir sufriendo, quiero olvidar el tormento, quiero morir, quiero apagar mi dolor. Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo, ¿por qué razón? ¿por qué me llegas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte, voy a tomar veneno para olvidarte, voy a tomar veneno para olvidarte. ¡Gracias por ver!